Enviando un saludazo para el amigo Erasmo y para el compa camarón Vámonos pa'l Monteverde Por recordar cantando voy a regresar las cintas del cassette 1980 Cuando el señor de los lentes conoció la gloria Es muy bella dama y en ella fijó su meta Como consecuencia creció la familia y en Durango se respeta Rancho a la soledad le dijeron a Dios se agarraron camino Con rumbo para Chicago Ya llegando a aquellas tierras busco la manera de seguir ganando Chuy ya venía de encargo Como en el primero cariño de sobra al niño le dieron Pero al poco tiempo llegó la sorpresa que otro varón Me encontraba en el camino Cuatro años de diferencia La gracia por resistencia Compartió el cariño Y le apodaron al chino Y trajeron con consejos y con buenos tratos de gente de principio En muchas ocasiones se comenta que la familia es la peor Y la más envidiosa Pero ellos no son escasos y se dan la mano Ellos son compadres y también buenos hermanos Ciudad de los vientos Calle doble F Donde hacen sus movimientos Santiago va a pascaro para relajarse y quitarse el estrés Su segunda casa es Un tiempo bajo la sombra Así los mantuvieron Pero ya salieron Porque ya se vio el cancel Luis cuadrafajal Protegen la sangre De aquellos dos compadres Dos hermanos compadres De los temas Los balones de Culiacán